¿Te deja arrancar con dos victorias en torneo? Creo que es muy bonito iniciar ganando tanto el visitante como local. Creo que eso nos llena de confianza más en la situación con la que estamos arrancando. Es lo que va a ser un año más bueno. ¿Cómo está manejando el grupo la situación del decenso? Creo que nosotros salimos a ganar cada partido. Salimos a dar lo mejor de nosotros cada partido de su una final. ¿Y las sensaciones que te deja ser el jugador del partido esta noche? Es bonito, es muy agradable la verdad poder aportar el gol con el equipo más en la situación en la que nos enfrentamos. Creo que fue muy valioso. Gracias. Carlos Morales, en este momento de pronto ustedes consiguen una victoria nuevamente. ¿Se imaginaban este inicio para Monarcas Morelia? Sí, sí, o sea, tampoco, ¿cómo te puedo explicar? Nos imaginábamos un inicio donde teníamos que empezar con el pie derecho desde el curso azul de hace ocho días atrás. Sabíamos del compromiso que hay, de la responsabilidad que hay, de lo que nos jugamos y que teníamos que arrancar de la mejor forma. Vamos bien, tampoco vamos a echar las campanas al vuelo. Estos son los triunfos, sí, que te dan tranquilidad, que te permite, pero falta muchísimo, muchísimo para hablar de otra cosa. Así es que esto te permite tranquilidad. Lo que no teníamos en el torneo pasado, hoy lo estamos iniciando teniendo, vaya la redundancia. Así es que, bueno, vamos a seguir trabajando. Ahora hay que disfrutar. Mañana hay que pensar ya en coras, que también es importante para nosotros competir en todos los torneos que haya durante el torneo. Pues hay que tratar de ganarlos. Esa es la idea del equipo. Y vamos a trabajar para tener un triunfo también el próximo marco. Pese a conseguir la victoria, la lluvia les complica ahí las acciones en el terreno de juego. Sí, sí, es difícil cuando hay este tipo de clima. Más sin embargo el equipo supo contrarrestar, sí, no fue a lo mejor un juego de muchas llegadas. El otro equipo también cuenta bastante, un equipo joven que sabe muy bien a lo que juega, tiene mucho tiempo con el técnico y que sabe muy bien qué es lo que les pide el técnico. Así es que eso complicó también bastante. Un equipo difícil, muchos jóvenes que juegan bien al fútbol y que, bueno, aquí hay que destacar que el equipo tuvo tranquilidad y una que se tuvo clara o no tan clara se logró completar y después el equipo manejó mejor la pelota. Una entrevista breve también. ¿Cómo te sientes después de mandar, igual, de entrar y ser revulsivo en el cambio para el equipo? Contento, ¿no? Primero por el equipo. Teníamos que estar cada vez en casa y creo que hicimos un buen partido. Y contento, ¿no? Porque me toca entrar y tocó la base del gol. Una cancha muy complicada en cuestión de la lluvia. Sí, la verdad estaba complicada la cancha, un poco rápida, pero creo que el equipo se adaptó. Y tuvimos otro partido de gol, pero gracias a Dios nos llevamos a resultar. Dos triunfos al hilo, ¿cómo se sienten? La verdad venimos trabajando, ¿no? Sabemos que armamos un gran equipo, que sabemos que este torneo no va a ser fácil, por lo que nos estamos peleando, pero el equipo va de menos a bajos. A pesar de que apenas es la jornada dos, ¿les da la tranquilidad que no se puede atender en torneos pasados y empezar con estos dos triunfos? Creo que nos da un poco de tranquilidad, ¿no? Pero apenas va empezando esto, tenemos que trabajar duro si queremos sacar esto adelante. Nacho, también con tu entrada cambia un poco la cara de Monarcas Morelia, das el pase para el gol a Zamorano y también se ve un equipo mucho más ofensivo. Sí, creo que eso me dijeron, ¿no? Entramos, los que entramos, creo que el equipo salió un poco más intenso, pero creo que desde el principio el equipo trabajó bien, ya nosotros entramos a complementar. Gracias. Los partidos, los triunfos, si se presentan con un partido alto, no tan bien, pero con un partido alto. Claro, eso es importante. La cancha no ayudó a los equipos, pero bueno, sabíamos que teníamos que ganar como sea y en nuestra casa más que tenemos que sumarnos. Importante que Monarca más profe el paso, porque los equipos que están peleando la permanencia, también han sido de buena manera y todo, ¿no? Claro, eso mismo. Sabemos que vienen sumando, entonces nosotros nos quedamos atrás. Pensar en nosotros, en ganar los partidos. Hicimos nuestro trabajo y bueno, nos vamos contentos acá, así que hay que trabajar más. En cuanto a lo que puede mejorar el plantel, ¿qué detalles que hace falta a este equipo? Ah, yo creo que por ahí estamos concentrados, confiar en nosotros, por ahí creemos pelotas muy fáciles, solo que tenemos que apoyarnos entre nosotros y ayudarnos a hablarnos, que eso es lo que nos está faltando. ¿La que hicimos una satisfacción? No, muy bien. La verdad que con ellos nos sentimos muy fuertes. No hay que nos sigan apoyando porque estamos trabajando para dar la alegría a ellos. ¿Cuándo vienen que a los que no van a aparecer el líder de la noche? Sí, claro. Sí, claro.